No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus listas en el chat Me confieso que perdí la calma, el silencio me dolió en el alma Yo no sé cómo ni cuándo si no estás Y no voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí Andar a saber, mi amor, que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señal, sin un recado, ahí abandonado Viviendo el vino de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado, ahí desempleado Pasando frío por tu amor Enamorado Escucha BGG que yo te estoy cantando La historia de un amor que llevo acabando Arrasando esto, se fue llevando Como un colón conquistando Escucha corazón que estamos bailando Tu cuerpo, tu cuerpo es un imán que me va jalando Como burlando hacia tus caderas Como una trompa chupando Y no voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí Andar a saber, mi amor, que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señal, sin un recado, ahí abandonado Viviendo el vino de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado, ahí desempleado Pasando frío por tu amor Pasando frío por tu amor Enamorado Ese fiel dragón Esta canción es para vos Bebe Bósalo Ay vida Enamorado Buscando que en todos lados Sin señal, sin un recado, ahí abandonado Viviendo el vino de tu amor Enamorado Disuesto y apasionado Buscando para el mercado, ahí desempleado Pasando frío por tu amor Enamorado Y de nuevo yo De nuevo son Bósalo Enamorado 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 Buscándote en todos lados Sin señal, sin un recado, ahí abandonado Viviendo el vino de tu amor Enamorado Disuesto y apasionado Buscando para el mercado, ahí desempleado Pasando frío por tu amor Enamorado Otro Música 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 ¡Gracias!